hola hola qué tal a todos bienvenidos a mi canal bueno hoy vamos a hacer este hermoso fuego de collar con aretes pues vamos a irlo en dos partes este tutorial así que bueno vamos a comenzar con el modelo de los aretes que espero que lo disfruten muchísimo y no olvides dejarme un comentario al final de qué te parecieron vamos a comenzar y pues vamos a utilizar estos hilos bueno los dos hilos que utilizar son el blanco y el matizado simplemente para muestra voy a tener aquí este hilo que tengo acá al lado que es hilo nylon sí que es número 4 para que tengan en cuenta y es el mismo grosor pues que estoy utilizando para los hilos que voy a utilizar también pueden usar el hilo nylon por acá tengo un arito de un centímetro y un ganchillo de 1.25 bueno vamos a comenzar con los modelos enganchamos nuestro arito de plástico y en este arito pues vamos a hacer puntos bajos muy fácil esta primera ronda en esta primera ronda vamos a tener en total 21 puntos bajos para que tengan en cuenta miren así continuamos hasta completarlos aquí ya tengo todos mis 21 puntos bajos voy a cerrar con un punto deslizado el primer punto en el primer punto y voy a levantar dos cadenas iniciales en lazo y bueno voy a hacer un punto medio punto alto aquí mismo donde comencé perfecto y vamos a hacer un medio punto en los puntos siguientes pero vamos a dejar tres puntos bajos para que tengan en cuenta o sea que en total vamos a hacer 18 puntos medios puntos miren aquí ya nos quedaron los tres puntos bajos vamos a levantar tres cadenas para la siguiente ronda y giramos nuestro tejido voy a hacer dos puntos altos sin terminar saltando este primero este no en el siguiente hacemos un punto alto sin terminar enlazamos y en el siguiente hacemos otro punto alto sin terminar el siguiente punto cerramos este conjunto bueno separamos con cuatro cadenas dos tres cuatro cadenas y hacemos tres puntos altos sin terminar en los siguientes tres puntos que tenemos aquí el uno un punto alto sin terminar el segundo aquí en este segundo siguiente punto y el tercer punto alto sin terminar en el siguiente punto súper fácil cerramos este conjunto separamos con cuatro cadenas dos tres y cuatro cadenas y hacemos tres puntos altos sin terminar en los siguientes tres puntos que tenemos el segundo punto alto sin terminar y el tercer punto alto sin terminar super fácil cerramos el conjunto y así seguimos hasta completar nuestros tres conjuntos más si por aquí ya estamos en la última parte en el último punto alto sin terminar bien quien las tres en las tres cadenas enlazamos nuestro último punto alto sin terminar para el último conjunto lo cerramos y miren cómo nos quedó súper bien levantamos una cadena y ahorita pues vamos a hacer el cambio de nuestro hilo simplemente para comenzar con el color matizado bueno en esta primera punta pues vamos a enganchar nuestro hilo de esta forma súper fácil y hacemos un punto bajo muy bien vamos a levantar tres cadenas a continuación y vamos a hacer un punto alto bueno vamos a enlazar estos hilos y guardándolos por aquí vamos a hacer un punto alto aquí mismo en este mismo punto perfecto y en el siguiente conjunto de cadenas pues vamos a hacer seis puntos altos primer punto alto segundo punto alto el tercer punto alto el tercer punto alto cuarto punto alto el quinto punto alto muy bien vamos a ver si están falta el sexto ok perfecto seis puntos altos seguimos ocultando estos hilos y en esta punta pues vamos a hacer dos puntos altos miren para cada punta pues van a hacer dos puntos altos un punto alto y el segundo punto alto en esta misma punta súper fácil y en el siguiente conjunto de cadenas pues van a hacer seis puntos altos muy fácil 2 puntos altos 3 puntos altos 4 puntos altos el quinto y el sexto punto alto y pues vamos a seguir la secuencia así de esta forma hasta completar toda la ronda estos hilos pues los pueden ir cortando más adelante bueno aquí ya he completado todos los puntos que tengo miren súper fácil vamos a levantar tres cadenas a continuación 2 3 y giramos nuestro tejido de esta forma y saltamos tres puntos si para que tengan en cuenta 2 este en el tercero miren aquí hacemos un punto bajo muy fácil levantamos tres cadenas y saltamos dos puntos acá abajo 1 2 y en el tercero hacemos punto bajo super fácil muy fácil esta secuencia tres cadenas y saltamos dos puntos acá abajo y en el siguiente hacemos punto bajo y así seguimos hasta completar todos nuestros espacios bien en este último nos sobraron tres puntos y en el cuarto les vamos a cerrar con punto bajo igual hacemos tres cadenas nada más no para que tengan en cuenta levantamos una cadena y vamos a hacer puntos bajos en este primer conjunto que tenemos de cadenas hacemos tres puntos bajos en este mismo conjunto de cadenas y cierro con un punto deslizado estas tres cadenas me pico de puntos de cadenas sigo con tres puntos bajos en este mismo conjunto de cadenas y tres puntos bajos y entró al siguiente conjunto con tres puntos bajos miren dos puntos bajos y tres puntos bajos muy fácil levantamos tres cadenas y cerramos este conjunto con un punto deslizado de esta forma y en este mismo conjunto de cadenas hacemos tres puntos bajos más y bueno esta es la secuencia que vamos a seguir hasta completar todos nuestros conjuntos de cadenas en toda la ronda bueno aquí ya hemos completado simplemente vamos a rematar aquí abajo con un punto deslizado para cerrar nuestra parte de nuestra primera parte de nuestro arete aquí cortamos y simplemente pues ocultamos nuestro hilo y ahorita pues vamos a continuar con la siguiente parte de nuestro arete comenzamos haciendo un arito de esta forma si y vamos a levantar una cadena enlazamos y comenzamos a hacer medios puntos altos en esta primera secuencia en el aro hacemos un total de 12 medios puntos altos mira super fácil así continuamos hasta completarlos bueno aquí ya hemos completado ajustamos nuestro hilo bien super bien y vamos a cerrar la secuencia en el primer punto bajo medio punto que tenemos perdón perfecto vamos a levantar tres cadenas y hacemos un punto alto aquí mismo donde levantamos estas tres cadenas un aumento muy bien hacemos dos puntos altos en el siguiente punto que tenemos uno y dos puntos altos y vamos a seguir haciendo dos puntos altos en cada punto que tenemos de nuestro tejido segundo punto alto y así continuamos hasta completar toda la ronda pero aquí ya hemos finalizado vamos a cerrar la secuencia en la tercera cadena inicial que tenemos con un punto deslizado muy bien super fácil ajustamos nuestro hilo central voy a pasar aquí al lado en este primer punto en estos dos hilos con un punto deslizado y voy a amarrar y voy a amarrarme ahorita a mi tejido los coloco de espaldas ambos tejidos para ponerlos amarrarlos aquí en el punto central que nos sobraron los tres puntos aquí en el punto central con un punto deslizado y ahorita pues voy a pasar al siguiente punto que tengo aquí al lado con un punto bajo y vamos a pasar con puntos bajos de esta forma bueno siguiente punto bajo aquí dos puntos bajos aquí con este tres puntos bajos en cada espacio que tengo aquí cuatro puntos bajos aquí hago otro punto bajo más aquí cinco serían aquí en este espacio seis puntos bajos muy bien separo aquí en esta intersección bueno en este espacio siete y ocho puntos bajos aquí y llego aquí como la intersección ya miren nueve puntos bajos creo que eran total levantamos tres cadenas muy bien y vamos a girar nuestro tejido de esta forma perfecto y vamos a engancharnos en el cuarto punto miren aquí en este cuarto punto contamos desde el centro este sería el cuarto con un punto bajo perfecto super fácil vamos a levantar tres cadenas iniciales y vamos a enlazar y en el siguiente punto que tenemos miren hacemos cuatro puntos altos en este mismo punto el segundo el tercer punto alto perdón tercer punto alto en este mismo punto el cuarto punto alto y soltamos nuestra hebra y vamos a pasar nuestro ganchillo en el primer punto y por ahí vamos a jalar nuestra hebra nuestro primer conjunto de pork corn creo que es así en inglés separamos con tres cadenas y en el siguiente punto que tenemos hacemos cuatro puntos altos miren en el mismo punto segundo punto alto el tercer punto alto el tercer punto alto y el cuarto punto alto soltamos nuestra hebra y pasamos nuestro ganchillo ahorita por el primer punto y vamos a jalar nuestra hebra por ese punto de esta forma y así tenemos nuestro segundo punto pop corn y vamos a continuar de esta forma separando con tres cadenas hasta dejar cuatro puntos al final ok bueno aquí ya tenemos las tres cadenas finales para bajar al siguiente punto al cuarto que sería el contrario aquí ya nos quedaría en tres y este sería el cuarto separamos con tres cadenas para amarrarnos en la intersección que tenemos sería el espejo acá miren en perdón en esta no en esta intersección nos amarramos con un punto bajo perfecto y aquí pues vamos a voltear nuestro tejido para pasar hacia el centro bueno aquí es un poquito medio complicadito pero vamos a hacer puntos bajos hasta llegar al centro aquí hago dos puntos bajos en esta parte perfecto vamos a tratar de cuadrar bien nuestro tejido hago un siguiente punto bajo aquí vamos tres cuatro puntos bajos aquí en este siguiente bueno perfecto aquí hago otro también cinco puntos bajos seis puntos bajos siete puntos bajos bueno y con el que me enganché eran ocho llamamos ocho y ya pasamos aquí al otro punto bajo que nos sobra nueve puntos bajos si miran y vamos a cerrar aquí en este espacio en esta como esta unión del arito central perfecto con un punto deslizado y de esta forma pues ya está casi finalizado nuestro arete simplemente pues cortamos el hilo y pues ya personalizan el ganchillo ustedes saben yo le coloco un ganchillo un arito de tres milímetros y el ganchillo de acero ustedes pueden personalizar esta parte ahorita vamos a ver el resultado final miren que belleza estos modelos no olviden que tenemos una segunda parte donde vamos a hacer el collar los espero y mañana ya vamos a ver si tenemos si os permite el próximo video así que nos veremos y si puedes déjame un comentario de que te parecieron estos modelos acá en las pantallas finales te voy a dejar muchos más modelos de aretes suscríbete para que no te los pierdas chao pues Gracias por ver el video.